Resulta de Martín Arrede, 8 puntos en un tiempo de 79 segundos con 99 centésimas. La ciudad de Martín Arrede, 8 puntos en la calle de Martín Arrede, 8 puntos en la calle de Martín Arrede. La ciudad de Martín Arrede, 8 puntos en la calle de Martín Arrede. Next to go for Switzerland